Chile Films y el Instituto Francés de Cultura presentan con orgullo el acontecimiento más importante del año, la Semana de Cine Francés. Durante siete días usted podrá disfrutar por primera y única vez la mejor selección de la cinematografía francesa. Una muestra única y actual para todos los gustos y para toda la familia. Semana de Cine Francés, del 24 al 30 de agosto en el Cinearte Tobalaba. Patrocina Embajada de Francia, con el alto auspicio de Alcatel, contribuyendo a las comunicaciones de Chile.